¿Cómo ves al sector luego de este salto de valoratorio? ¿Y de esta nueva convertibilidad que se está viviendo hoy con este dólar a 8 que no se mueve tanto? Bueno, evidentemente estaba a 6 pesos cuando fue a 8, tuvimos un mejor tipo de cambio para exportar en forma más competitiva, pero lo malo es la inflación en el fondo, no habría ni por qué devaluar ni por qué no devaluar, sino que realmente cuando hay inflación y los costos aumentan, en cualquier momento quedaste de nuevo fuera de foco para los precios de exportación. En este momento hay algunos mercados en los que podemos vender nuestras máquinas, algunos países vecinos que hacen siembra directa, como Bolivia, como Uruguay, por ejemplo, Paraguay está más brasilerizado, digo yo, porque hay mucho de Brasil ahí. En Venezuela muchos de estos convenios que se habían hecho porque querían mejorar sus temas en el campo, pero ahora está medio como trabado. Así que diría que Bolivia, Uruguay, hay países de África como Sudáfrica en la que estamos incursionando y yo diría que un 20, 30% en general, algunas empresas de la maquinaria agrícola exportan más, otras menos, pero en general un 20, 30% de lo que produce se está enviando al exterior en este momento. Bien, todo lo que tiene que ver con el mercado interno, ¿cómo venimos con el tema del bono? El bono era algo que se hablaba en un momento del año, hoy casi que se habla durante todo el año, que queda vencido, que hay que renovarlo, que cuando se renueva ya se vuelve a vencer. ¿Cómo venimos? Bueno, el bono es un tema interesante para el productor porque es un 14% que uno le descuenta del precio de la máquina que te compren. Lo que pasa es que muchas veces el gobierno después te lo devuelve al año y bueno, es un capital de giro que duele porque uno tiene que comprar las materias primas a menor plazo, ¿no es cierto?, y pagar los sueldos y todo eso. Pero de todas maneras es un aliciente. Lo que sí se terminó en diciembre del año pasado, decían que lo iban a dar, pero lo dieron recién el 15 de junio, lo volvieron a reanudar hasta el 30 de junio, por pocos días. En ese momento se ocurrieron varias ventas, pero ahora fue hasta el 30 de junio. En este momento no está vigente el bono, aunque tenemos noticias de que están tratando de afinarlo, de ajustarlo, de mejorarlo un poco y que va a volver. Pero bueno, mientras tanto uno tiene que vender y a veces no se sabe qué es todo, claro, por supuesto. Y sobre todo facturar porque las estructuras de las fábricas de maquinerías agrícolas cuestan y se alimentan de las ventas que nosotros tenemos, como cualquier negocio. Así que es un poco una confusión el tema del bono, porque un 14% es importante, pero en este momento no está vigente. Esperamos que pronto puedan volver a reinstalarlo. Y bueno, en un año como este, que es un año complicado, porque esos movimientos que decías a principios de año de la devaluación mejoran un poco el tipo de cambio, acá generaron un poco de incertidumbre en el mercado interno, aumentos de precios también de las materias primas y sobre todo un elemento muy importante para nosotros era el crédito de banco que el productor tomaba, porque era un crédito a 5 años de plazo, a una tasa subsidiada, que después desapareció y ahora está volviendo, no a la misma tasa de antes, pero a una tasa interesante también, que es el 15% anual a 3 años de plazo. Ahora, después de muchas reuniones que tuvimos y después que pasaron 5 meses en que se movió muy poco la venta de maquinaria agrícola, lamentablemente, el crédito existe otra vez en el Banco Nación y en bancos privados, con lo cual se está reinstalando un movimiento, igualmente para fin de año no va a ser un buen año de venta de maquinaria agrícola, yo te diría que en general va a haber un 20-30% menos de lo que se vendió el año pasado. Aún con una cosecha importante como la que se vino. Sí, fue una cosecha importante, las lluvias complicaron un poquito porque por ahí se demoró la cosecha, pero fue una cosecha importante. Pero es un factor de demora porque no se terminó de cosechar, entonces el sector tiene la plata en el bolsillo, entonces ahí toma decisiones. Exactamente. Entonces esperan que quizás ahora que está terminando pueda haber algún repunte o ya lo ves. Segundo semestre siempre hay algún repunte porque viene la época de la siembra del grano grueso, del maíz, de la soja, del girasol, del sorgo y más o menos se mueve un poco más, pero el precio de los granos está bajando y eso también, bueno, el productor lo tiene, digamos, ahí y a veces lo preocupa un poco. Pero bueno, de todas maneras nosotros hacemos las mil y una como para llegarle al productor, como para incentivarlo un poco y nosotros vivimos de la venta, obviamente. Muy bien, Carlos, te agradecemos mucho por habernos visitado. Bueno, muchas gracias, muy amable.